hola muy buenas mando saludos al séptimo festival mundial de hollywood 2023 la idea surge de que novela es el 250 aniversario de función de jorge juan entonces yo quería hacer un trabajo que contase la vida de forma sencilla y directa a los espectadores para ayudar a las nuevas generaciones a conocer a nuestro más ilustre personaje jorge juan la motivación viene de que me contactó el ayuntamiento la concejalía de turismo de mi población de novela para la realización de un trabajo sobre el jorge juan entonces yo les propuse esa idea que ya tenía en la cabeza recrear la vida de jorge juan tenéis que tener en cuenta que la vida de jorge juan es una vida de aventuras es una persona que en el 1700 se recorrió medio mundo entonces la mayor complejidad era trasladar a la pantalla esa época en el 2023 nos tocó buscar localizaciones que quedaran el pego buscar vestuario buscar extras para dar empaque a la escena buscar actores que se parecieran entre sí para hacer de jorge juan buscar infantes como un bebé al final fueron muchos retos los cuales nos los marcamos como un meta y conseguimos cumplir los recursos humanos al final fue una logística importante hay más equipo actoral que equipo técnico tenéis que tener en cuenta que al final los rodajes éramos el director o sea yo el director de fotografía y vestuario y maquillaje como mucho entonces todo lo demás eran extras y actores y fue un trabajo bastante difícil el poder coordinarlos también gestionamos muy bien el tema de los salarios con el dinero que nos ofreció el ayuntamiento de novela en concreto la concejalía de turismo los cuales fueron los que financiaron al 100% este trabajo pero he de decir que uno de los mejores retos fue que casi perdemos casi perdemos un drone durante el rodaje ya que originalmente en el plan de grabación habían varios vuelos de drone pero cuando fuimos a volarlo en la isla donde fuimos a grabar la parte de las américas las gaviotas se empezaron a atacar y casi nos derriban el drone por fortuna conseguimos aterrizarlo y no pasó nada pero bueno otro de los mayores retos que tuvimos fue la distancia que hay entre unas localizaciones y otras porque tenéis que tener en cuenta que hay algunos hay algunos sitios que hay como 700 kilómetros de un sitio hay otro en una producción de este tipo eso es algo impensable la verdad que estamos muy contentos con el resultado ya que nuestras expectativas se ajustaban completamente a lo que sabíamos que éramos capaces de hacer nunca creímos que podríamos hacer más o menos éramos simplemente realistas con lo que podíamos sacar y creo que el producto con el presupuesto que teníamos el equipo que teníamos y lo que hemos conseguido lograr con cuatro piedras y un palo como aquel que dice ha sido bastante bastante ha superado nuestras expectativas que nosotros queremos conseguir es que la figura de jorge juan sea conocida entonces no tenemos un público específico queremos que esto llegue a la gente y que le transmita lo que queremos contar que es la historia viva el elemento único que creemos que tiene nuestro trabajo es que en 250 años desde la defunción de esta persona nunca se ha realizado una recreación histórica en vídeo de la vida de jorge juan entonces este es un trabajo pionero en ese sentido y creemos que es algo muy bonito y algo muy a tener en cuenta ya que ha sido un reto enorme ya estamos más que satisfechos básicamente mi labor ha sido moverlo por festivales intentando sacar la figura de jorge juan más allá de nuestras fronteras y entiendo que el ayuntamiento lo moverá por museos instituciones públicas educación institutos es un poco el plan es algo educativo algo que se va a mover entre la gente pues como hemos dicho para conocer la figura de jorge juan el cual fue un marino por el cual se conoce la forma real de la tierra que es decir achatada por los polos ya no sólo eso recorrió medio mundo fue embajador en marruecos fue una figura muy importante para nuestra nación y en concreto para nuestra población el mensaje a los cineastas sería que sigan sus sueños que sigan luchando que todo se puede conseguir y aunque tengan poco presupuesto y poco dinero con ganas y esfuerzo las cosas se consiguen bueno pues les dejo por aquí mis redes sociales en las que me pueden seguir y por aquí les dejo las redes sociales de la concejaría de turismo para que puedan ver un poco más de nuestra población y un poco la labor que desempeñan en ella quiero desearle al festival mundial de hollywood de cine de 2023 que muchísimas gracias por haber querido contar con nosotros esto significa un montón bueno para mí personalmente también ya que hemos conseguido llegar muy lejos no pensábamos que llegaremos a la india y nada queremos desearos mucha salud mucho éxito y que vuestro maravilloso festival siga durando muchos más años